de este pinturita, le dice ya, entonces el naranja que se vaya por alguien que simpatizaba de pronto con Fuerza Popular para meter a alguien de Perú Libre. Esto es un escándalo, al punto que ayer, cuando nos enterábamos que la jueza encargada de determinar si lo del Ministerio Público, si el pedido de la Fiscalía procedía o no, que estaba solicitando 36 meses de prisión preventiva para 20 integrantes de esta presunta mafia, dijo no. ¿Por qué? Porque la argumentación que ustedes están presentando es exactamente la misma cuando me solicitaron detención preliminar. Imagínense ustedes cuando dos, dos estaban no habidos, Vendezú y Pinturita, desaparecidos. Eso no es suficiente para decir no, se van a la cárcel porque tenemos audios, porque tenemos además testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces. No, a esta jueza no le dio la gana, no le dio la gana. Y Pinturita reapareció, pero en las redes sociales. ¿Qué dijo? La inocencia, ahí tenemos el tuit. Está siempre rodeada de su propio esplendor. Se impuso el derecho por sobre la presión mediática del Grupo El Comercio, brazo armado de la derecha para insultar y difamar a líderes de la izquierda peruana. Ahora demostraré mi inocencia. A ver, señor Pinturita o señor Arturo Cárdenas, como le guste llamarse o como lo llamen, a usted aparecen los audios. O sea, lo que usted manifiesta en esas escuchas es algo que a través de un tuit no va a poder borrar, porque está allí. Y ojo, no es que alguien lo haya chuponeado por ser una persona que forma parte de la izquierda y porque le quiere hacer daño al Grupo El Comercio y políticos del otro grupo, de la otra trinchera, a usted, a Castillo y compañía. No, no. Esas escuchas son legales porque tienen autorización del Poder Judicial, porque cuando la DIVIAC empieza a investigar, ni siquiera al tema de Perú Libre, empieza a investigar por denuncias que estaban vinculadas a mafias enquistadas en el gobierno regional de Jurín, de pronto se dieron cuenta que uno de los que hablaba en varios de los audios era usted, secretario de organización de Perú Libre y además una persona que estuvo muy activa en los recorridos por el interior del país que fueron parte de la campaña, de las actividades proselitistas de Pedro Castillo. Voy a demostrar mi inocencia, sí, pero mientras tanto ya que está desaparecido y no ha habido, que lo busquen y que lo metan adentro, porque tiene bastante por responder, digo yo.